¡Suscríbete! ¡No hagas ilusionar por pentejadas! ¡Avisa cuando llegue ya! A ver... Sí, dígame Sí sabes que no te vamos a pagar Sí, sí, no importa Solo quiero expresar lo feliz que me siento de poder colaborar en una empresa tan prestigiosa y con tantos valores como la suya A ver, esclavo Para mañana, ¿no? A ver, Carla Eh... me llamo Camila Eso Camila, eh... voy a ver dónde te ubico, ¿ya? Gracias ¡Muy bien, Camila! De seguro vas a ser muy útil aquí Ahora eres parte de un equipo de trabajo que con el tiempo se convertirá en tu familia Loco, a ti te toca hacerte cargo de la pasante ¡Chuta! ¡Vos perdiste la puesta! Loco, ¿cómo le voy a decir que te moriste? ¡Aló! ¡Ay no! ¡Algo hice mal! ¡Me van a despedir! Espera, ¿pueden despedirme de un trabajo que no tengo? ¡Habrá liquidación! A ver, Carla Eh... no, es Camila Camila... Eso... Ay... ¡Cállate! ¿Eh? Chuch... Eh... digo... ¡Sí, claro! ¡Gracias! Aquí espero tranquila hasta que alguien me necesite ¡Hola, nuevo compañero! ¿Te puedo ayudar en algo, por favor? Sí Sí, 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 claro ¡De una, de una, de una! ¡Ay sí, lo que sea! ¿Para qué soy buena? Depende ¿Mhm? ¿Cuántos años tienes? ¡Oye, aguanta! ¿Qué está pasando? ¡Uy madre, la jefe! No, 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 nada, jefecita aquí hablando del... del Me Too ¿Qué? ¡Este descarado! ¿Tú quién eres? Yo, la pasante Ah, sí, sí, la Karen Es Camila Sí, Carolina Sí, sabes que no te vamos a pagar, ¿no? Sí, claro, señora Vente, que necesito tu ayuda ¡Sí! ¡Mi primera tarea y con la jefa! ¿Quién es una capa? ¡Yo soy una capa! ¿Quién es una capa? ¡Yo soy una capa! ¡Qué bueno que te incorporaste, Carmen! Casi Es Camila Sí, sí, no importa, sigue Gracias, permisito ¡Qué honor estar aquí con usted! Tengo un trabajo muy importante para ti ¡Ay, Dios! Tú estudias diseño, ¿no? Sí, señora, la mejor de la clase Quiero que en esta cartulina... ¡El lienzo para demostrar mi arte! Plasmes, imagines, diseñes, dibujes, escribas bien bonito ¿Sí? No usar este baño ¿Qué? ¿En serio? Aquí están tus herramientas ¡No me jodas! ¡Así no puedo! ¿Tiene una reglita? También me dijeron que eres una gran atleta, ¿no? Ah, sí, señora Córrete y tráeme un café, ¿sí? ¡Yo no! Todos los grandes empezaron desde abajo ¿Por qué soy de la generación Z? Ni me han contratado y ya quiero renunciar Tranquila, niña No, yo también Usted también renunció, ¿pero es el éxito? No Yo también soy pasante, llevo 20 años en esta empresa Nadie me va a quitar el puesto Ah, sí, no, no, tranquilo, yo Qué asco Y son dos de azúcar Anotado Pepecita, le voy a llevar el café sin azúcar para que cuida la línea Chuta, no, nomás A ver, Camila Tú vas a ser una diseñadora de prestigio Una Da Vinci moderna, así que ve ahí Y con un harto ovario consigue esas firmas He dicho caso cerrado Ay, qué feos zapatos me he puesto Es que no entiendo qué pasa Esta es la tercera propuesta que el cliente rechaza ¿Qué pasa? Chisme, chisme, chisme ¿Qué estamos? ¿Qué está sucediendo? Por favor Concéntrense Sí, pues No puedo creer que no exista otra mejor idea para arreglar esto ¿Qué tengo que hacer, ah? ¿Contratar más gente? ¿Llamar a los pasantes? ¿Preguntarles? Sí, yo... Esta perra ¡Trabajen! A ver, a ver... Yo le haría más grande ¿Será que le digo? No, no, muy osada Y yo ahí lanzadote de la misma idea ¡Jefa! ¡Hágale más grande! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Wow, pablén! ¡Chach! ¡Esas son ideas que se merecen ascenso! ¿Eh? ¡Contratado! ¿Qué? Pero yo iba a decir eso antes que él Yo iba a decir eso mejor que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Fresquéate, Cami! Si pudiste una Puedes dos Vaya ahí ¡Jefa! ¡Y póngale más color! ¡Para darle más vida! Tu pedo Es para una funeraria Pedaltónicos ¡Qué huevo, una puta verga chucha! Camila eres, ¿no? Ahora sí le atinó ¿Por qué no nos esperas afuera? Eh... Eh... No, es... Sí, jefecita Permiso Así nunca voy a conseguir los 20 años de experiencia que se necesita para un primer trabajo de sueldo básico Aunque en el celular, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Todos? ¡Eh! ¡No, no, no, no! Yo solo estaba viendo la hora Así son Uno les da chance y vienen aquí a vaguear Como si no hubiera trabajo ¡Pero yo sí quería ayudar! Vine a esta empresa porque en serio quise aprender ¡En serio quise ayudar! Y hasta le robé el diario a mi hermana Para traer esa libreta que no sirvió para nada Porque ninguno de ustedes quiso enseñarme Oigan, ¿qué están pasando? ¡Ya llegó mi comida! Chuta, Cintia ¡Es Camila! ¡Ya no importa! Camila... Perdón, tienes razón ¿Tengo razón? Es verdad que a veces no aprovechamos el aprendizaje de nuestros pasantes aquí Ese compromiso Esa entrega al trabajo aunque no te paguen Porque si te acuerdas que no te vamos a pagar, ¿no? Sí, sí, sí Ay, esta man Aunque no te paguen Tú Has demostrado aptitudes que yo te prometo A partir de ahora vamos a aprovechar al máximo en esta empresa ¿Sí o no? Sí, sí, sí ¿En serio? ¿Te parece? Bueno, en realidad... ¡Obvio! ¡Es un honor! ¡Gracias por la confianza! ¡Al fin! ¡Ay, aguanta! ¿En serio? ¿Tanto? Para mañana, ¿no? ¡Ya ves cómo confiamos en ti! ¡Gracias, Clemencia! ¡Me llamo Camila! Ok, confiamos en ti para salvar el Amazonas Así que mira nuestra nueva serie El Panal Dándole click por ahí Y suscríbete ahorita, ¿ya? No para mañana, para hoy He dicho caso cerrado O algo así Como diga la señora de Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!